El gigante asiático se alza ante el mundo. Protagonista de una de las transformaciones más impresionantes en la historia de nuestro tiempo, China está decidida a ser la primera potencia económica del planeta. China está asentada en el este de Asia, en la orilla occidental del Océano Pacífico. Tiene una superficie de 9.600.000 kilómetros cuadrados, cerca de 5 veces el tamaño de México. Es el tercer país más grande de la Tierra, después de Rusia y Canadá. Es una de las naciones con el mayor número de ríos y lagos. Comparte con Nepal y Pakistán nueve de las 14 montañas más altas del mundo, entre ellas el majestuoso Everest, en el Himalaya. Los monumentos milenarios que destacan en el horizonte son un recuerdo de los tiempos imperiales. Su música, su gastronomía y todas las tradiciones han trascendido desde tiempos ancestrales hasta nuestros días. Es el país más poblado de la Tierra. Aquí viven más de 1.350 millones de personas. Se calcula que cada año nacen 18.530.000 nuevos habitantes. El 46.3% de su población se asienta en comunidades rurales, que dan vida a su legado agrícola. Mientras que en las áreas urbanas, el 53.7% de sus habitantes hacen vibrar a las grandes metrópolis. Símbolo del crecimiento económico y el desarrollo empresarial de vanguardia. Estos son los rostros del gigante asiático. China antigua, rural, urbana, industrializada, competitiva, innovadora y cosmopolita. A lo lejos, una espectadora da cuenta del paso del tiempo y de la ruta hacia el progreso. La gran muralla china, construida para proteger en el pasado, se erige en el horizonte como un símbolo de fortaleza y poderío hacia el futuro. En los últimos 30 años, China ha registrado un crecimiento económico histórico. De acuerdo con estimaciones del propio gobierno de Beijing, esta nación podría ser la primera potencia económica a más tardar en el año 2025, destronando por primera vez a Estados Unidos, que ha ostentado la hegemonía desde 1872. Desde este lugar, la gran muralla china, los invitamos a hacer un viaje por este gran país asiático. Aunque la historia de esta nación asiática se remonta a más de 4.000 años, tres siglos antes de la aparición de la cultura almeca en Mesoamérica y durante la época de la antigua Mesopotamia en Medio Oriente, es en el año 220 a.C. cuando Qin Suhuang, el primer emperador de este reino, sentó las bases para crear una región fuerte y centralizada. Fiel testigo del auge de la época imperial, es la ciudad prohibida. Durante varios siglos fue el centro político y ceremonial, desde la dinastía Ming en 1368 hasta el final de la dinastía Qin en 1912, cuando la revolución china derrecó al gobernante Pu Yi, el último emperador. El siglo XX fue el siglo del resplandor. En 1921 se estableció el Partido Comunista de China, la formación política más influyente del país. Uno de sus fundadores fue Mao Zedong, un personaje trascendental que triunfó con su ejército rojo sobre las tropas nacionalistas y luchó durante ocho años contra la ocupación japonesa. En 1949, Mao Zedong proclamó la República Popular China en la plaza de Tianmen, considerada el corazón político del país. Fue un momento histórico que se gestaba en un país con una economía precaria, sin desarrollo científico y tecnológico, una industria exigua y pobreza extrema. En tan solo 12 meses, 500 millones de campesinos fueron destinados a trabajar en 25 mil granjas colectivas, con el fin de cuadruplicar esta producción. La campaña también incluía la promoción de la industria en pequeña escala, que tenía como punto central la creación de una red de pequeños hornos rurales para producir acero. Los resultados no fueron los esperados. El acero resultó de mala calidad. La producción agrícola disminuyó hasta 40%. El hambre cobró la vida de muchas personas. En 1966, Mao Zedong encabezó la Revolución Cultural, una lucha contra el capitalismo y la administración burocrática del partido. Mao murió en 1976. A partir de 1978, iniciaron una serie de reformas que, con el paso del tiempo, llevarían al país hacia una época de sorprendente crecimiento económico. Este hombre es el padre de las reformas económicas en China, el artífice de la modernización, el arquitecto de la apertura de un país que durante siglos permaneció cerrado al mundo. Se llama Deng Xiaoping. Entre 1973 y 1997, ejerció cargos clave en la cúpula política. Desde ahí impulsó cambios que a la larga transformaron radicalmente al país. Promovió el socialismo con características chinas, es decir, un cambio del sistema económico sin modificar los fundamentos políticos. Deng Xiaoping fomentó la apertura y abrió un camino de reformas que se desarrollaron en tres etapas. La primera ocurrió de 1978 a 1984. Se estableció el sistema de producción familiar responsable, en el que se descolectivizó la agricultura. Se dio a cada familia una extensión de tierra para su usufructo y se permitió que después de cubrir la cuota para el Estado, los campesinos se quedaran con el excedente, lo que generó una mayor productividad. Los resultados fueron exitosos. Solo cuatro años después, El ingreso de las parcelas privadas representaba casi el 40% del total del ingreso de aquellas familias. Por primera vez, desde la llegada del comunismo, se permitió la inversión extranjera y la creación de empresas privadas. El ingreso de las parcelas El segundo periodo de reformas fue entre 1984 y 1993. Se descentralizó el control estatal y se permitió a las provincias inventar fórmulas de crecimiento. La economía iba en ascenso. El tercer periodo de reformas se aplicó de 1993 al 2005. Se desmanteló parte del sistema social de la era maoísta y se privatizaron empresas estatales, excepto la industria petrolera y la banca. El padre de las reformas, Deng Xiaoping, murió en 1997. Pero ya nadie podía detener el desarrollo. Este siguió su curso en manos de otro personaje clave, el presidente Yan Semin, quien encabezó al país de 1989 al 2003. El objetivo principal de Yan Semin era alcanzar la prosperidad común. Él aseguraba que su meta era que toda la gente progresara a fin de crear una China más fuerte. En esta nueva fase se impulsó la introducción de tecnología de punta. Se reformó el sistema financiero. Se bajó la inflación y los aranceles. En 2001, China ingresó a la Organización Mundial de Comercio, lo que representó la llegada de mercancías de todo el mundo al mercado más grande del planeta, y por ende, la comercialización de los productos chinos hacia 159 naciones. Esta fue la fórmula que aplicó el gigante asiático y que en solo tres décadas lo transformó de una nación con escaso crecimiento a la segunda economía del mundo. Ahora, Xi Jinping, máximo líder de China desde el 2012, tiene en sus manos la continuidad del desarrollo nacional. Este desarrollo económico sin precedente, producto de tres largas décadas de reformas, se puede observar precisamente aquí, en la modernización del campo, uno de los pilares de la economía china. La descolectivización de la tierra, la derogación de un impuesto agrícola establecido hace más de 2.600 años, subsidios a los productores, capacitación a los campesinos en el uso de nuevas maquinarias y el aumento en los servicios públicos, son algunas de las medidas que han aumentado la productividad y mejorado la situación en las comunidades rurales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just Maggie Hashimoto, te apoye al canal! Actualmente, la nación asiática es una de las principales productoras agrícolas del mundo y ocupa el primer lugar en la producción de cereales como trigo y arroz, y en vegetales como papa, lechuga y pepino. En la economía nacional, la agricultura aporta alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Ahora, uno de los principales retos es terminar con la desigualdad entre el campo y la ciudad. Se calcula que desde 1978, se desplazaron 560 millones de campesinos a las grandes ciudades. Esto ha derivado en un impresionante fenómeno de urbanización. En 1950, de los entonces 500 millones de habitantes, gran parte de ellos, el 87%, vivía en el campo y solo 13% en las urbes. Actualmente, de los cerca de 1.350 millones de chinos, 46.3% vive en zonas rurales y más de la mitad de la población habita en ciudades, es decir, el 53.7%. En seis décadas, la población aumentó, y con ella la urbanización creció casi 40 puntos porcentuales. En Europa, este cambio requirió 150 años y en América Latina más de dos siglos. China ha construido 640 nuevas ciudades. Y en las ya existentes, los edificios se multiplican. En los alrededores de Beijing, la capital, se edifican nuevos complejos, en donde un departamento de 100 metros cuadrados llega a tener un precio de 5 millones y medio de yuanes, hasta 11 millones de pesos mexicanos. En provincias como Anhui y Saanshi, en el centro y este de China, estos departamentos son 23 veces más baratos, aproximadamente 240 mil yuanes, es decir, 480 mil pesos mexicanos. Se espera que para el 2030, la población urbana supere el 70% del total del país. Paisajes de edificios de concreto y nuevas ciudades surgen a un ritmo frenético para albergar a una ola de 310 millones de nuevos habitantes. El Plan de Urbanización 2014-2020 contempla una inversión de 7 billones de dólares para construir viviendas, líneas ferroviarias, autopistas y servicios básicos. Uno de los planes es este, ciudades integrales. Es uno de los nuevos centros urbanos ubicado en Xi'an, la capital de Sanxi. Un desarrollo integral compuesto por 5 ciudades. En cada una de ellas hay diversas zonas destinadas a vivienda, industria y producción tecnológica con áreas verdes para el esparcimiento. Todo basado en la sustentabilidad, con el fin de frenar los altos índices de contaminación. Estos complejos no solo impulsan tecnologías como el reciclaje, la purificación de agua y la energía renovable. También son un trampolín para los centros industriales, que fueron pensados para crecer al unísono en estas nuevas urbes. El impresionante crecimiento de China también se debe al pujante desarrollo industrial registrado en mayor medida en la zona del este. Abarca casi todos los sectores. Equipos industriales, manufactura, construcción, minería y bienes de consumo de todo tipo. Desde 1996, China se ha convertido en líder mundial en la producción de acero, carbón, cemento, fertilizantes, químicos y televisores. La industria ha multiplicado 23 veces su tamaño en los últimos 30 años. En todos los rincones del planeta es famosa la etiqueta HECHO EN CHINA. La industria automotriz se ha desarrollado permanentemente desde 1990. Actualmente se producen 18 millones de autos cada año, más que Japón, Alemania y Estados Unidos juntos. Por otro lado, la industria aeronáutica tiene 63 años de vida. Un ramo de esta industria, el de la aviación civil privada, está ganando cada vez más terreno entre los consumidores nacionales como reflejo de la bonanza del país. De la industria, el de la industria, el de la industria, el de la industria. que la Unión Europea y otros países de la industria de la construcción se implementan en el trabajo. Las industrias manufactureras y de la construcción aportan casi el 50% del PIB. Tan solo de la industria de la construcción depende el 14% de los empleos de las áreas urbanas del país. La industria textil es la mayor del mundo. Produce más de 100 mil millones de dólares anuales. El impulso industrial fue clave para que China lograra en 2013 el título de la primera potencia comercial mundial, desbancando a Estados Unidos de esa posición. El gigante asiático mantiene relaciones comerciales con 124 países. Sus principales socios son los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, que absorben más del 30% de sus exportaciones. Más aún, sus importaciones y exportaciones aportan más del 10% del volumen de comercio de todo el planeta. Cuenta con el puerto más activo del mundo en Shanghái, que desde el 2010 es el que tiene el mayor movimiento de mercancías en el globo terráqueo. Aquí está la primera zona piloto de libre comercio, orientada a experimentar con los procesos de liberación económica. El proyecto fue establecido en septiembre del 2013 y se compone de 28 kilómetros cuadrados distribuidos en cuatro puntos clave. La zona de libre comercio de Huayco Chao, el parque de logística de libre comercio de Huayco Chao, la zona de libre comercio integral del aeropuerto de Pudong y el área del puerto de libre comercio de Yangsa. A esta última se accede a través del puente de Donghai, con 32.5 kilómetros de largo sobre el nivel del mar, el más largo de Asia. En este complejo se liberan los controles administrativos para la inversión extranjera y se facilita la importación y la exportación. Los seis primeros meses de funcionamiento fueron un éxito. Ingresaron 8,770 empresas, entre ellas, 110 de las 500 más poderosas del mundo. Solo en medio año, el proyecto registró una inversión total de casi 226 mil millones de yuanes, es decir, cerca de 450 mil millones de pesos. El experimento se evaluará en el 2016 y de continuar la tendencia ascendente, podría aplicarse en otras regiones. Como gran parte del crecimiento se ha asentado en el este, se han evidenciado las desigualdades por falta de desarrollo en otras regiones del país. Ahora se busca que el desarrollo alcance, en todo su potencial, al centro y al oeste del territorio chino. La milenaria e histórica región de Xi'an, en la provincia de Sa'anxi, hogar de los guerreros de terracota y de más de 8 millones de habitantes, será un nuevo punto de industrialización. Xi'an es un país de la ciudad de la occidente. El país de la ciudad es una gran ciudad. Compañías nacionales y extranjeras son convocadas para sumarse a estos nuevos parques industriales, con espacios habitacionales, educativos y de esparcimiento. Por lo pronto, en Xi'an, ya se creó el Parque Internacional de Comercio y Logística. Angloba una zona de comercio internacional, un centro logístico libre de aranceles aduaneros, una zona de conexión de autopistas para transporte de carga y un centro ferroviario de contenedores, el mayor de su tipo a nivel nacional. La gran red tejida por tierra y aire reduce los costos de distribución de los productos, al ser estas vías más cortas que las tradicionales. Otro proyecto que busca impulsar la economía del oeste es el de recrear la milenaria Ruta de la Seda. Esta vía de comunicación fue establecida durante las dinastías Sui y Tan, del año 581 al 907, y era una ruta comercial de más de mil kilómetros entre Asia y Europa. Todo comenzó aquí. Es el mercado del oeste, en la región de Xi'an, provincia de Sa'anxi. Desde este lugar salían las caravanas hacia Antioquía, que anteriormente se localizaba en Siria y Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía. Transportaban seda, piedras, metales y otros productos hacia Europa. Este punto será el inicio de la nueva ruta de la seda. En 2013, el presidente de China, Xi Jinping, lanzó un llamado a los países de la zona para reavivar este eje euroasiático, con el fin de reforzar los lazos económicos, profundizar la cooperación y ampliar el desarrollo regional. Instó a las naciones vecinas a aplicar un nuevo modelo y crear conjuntamente el corredor económico de la Ruta de la Seda. Actualmente, trasladar las mercancías implica un trayecto desde parte de Asia, África y Europa. La nueva vía directa representará la mitad de la distancia y el tiempo de recorrido, lo que se traducirá en menores costos y mayor distribución. El eje euroasiático será clave para las aspiraciones de China de duplicar su comercio con el centro y este de Europa para el 2018, lo que derivará en un gran impacto en el panorama regional y global del siglo XXI. Han sido tres décadas de cambios, tres periodos de reformas y una estrategia de modernización y apertura en busca del sueño chino. De esta forma, China busca incansablemente convertirse en la primera potencia económica del planeta. Este es el despertar de China, una cultura milenaria que ha sorteado todos los obstáculos para pavimentar el camino hacia el progreso y la prosperidad. ¡Gracias! ¡Gracias!